3, 2, 1, ya Bueno, parece que sigue al menos el que se coge en el escenario de Cloud No sé cómo ha aceptado eso Marbury No sé si lo sabías, pero el side B de Darkfeet, solo el de Darkfeet, lo han buffado una barbaridad Y con una barbaridad me refiero a que creo que mata un 50% antes o algo parecido Se ve que le han subido todo, el knockback, el daño Antes he visto la partida del hermano de Mark contra Shefi y creo que lo ha matado a 70 o así con el side B Voy a ver si puedo hacer esto un poco más pequeño Para que no tape las vidas De parecer, bien, bien, ¿no? Ha estado guay La gente ya no se va a quejar ¡Wow! Buen side B por parte de Darkfeet ¡Dios mío! ¡Cómo mata! Vamos a ver Porque no estamos comentando mucho la partida Estoy intentando arreglar aquí un par de cosas Tengo que hacer también lo que dice José Luis Lo haré luego entre partidas Porque ahora mismo 45-78 Pero una vida de ventaja por parte de Marvry Hay que tener razón de ahí porque molesta Y cuidado con ese smash Ese grab de Shefi que no conecta ¡Vuelva a que por parte de Marvry le salta por encima! Le ha conectado a Marvry Ahí tenemos de nuevo Por parte de Shefi Dash Attack Lo manda hacia arriba Busca el Aper Esperando la pinta Muy bien jugada por parte de Shefi Segundo Aper Tercero Aper que no conectan Desmash Le da con las flechas Y ahí tenemos de la Aper de nuevo de Shefi Consigue llevarse los 35 a 0% Ahí intenta matar al Luma Finalmente muere Intenta conectar ahí el desmash No lo consigue Y ahí tenemos el desmash de nuevo de Marvry Vamos a ver porque le da con las flechas Ahí le da de nuevo Uthrow Tentaba las flechas Pero justo en ese momento Aparecía el Luma Y le ha jodido El follow up Lo va con ese Saipe Pero al menos se carga el Luma Bueno, grab por parte de Shefi Lo manda hacia el lado A ver que puede hacer Marvry Va a poder landear Busca el landing No lo puede landear en condiciones Ahora sí Busca a Grab No consigue conectarlo 116 a 56 126 Ahora vamos a ver que puede hacer Marvry Uhhh Se traga la flecha Con eso Intenta Marvry conectar ahí El backer No consigue entrar Ahí le da Jerry con el Grab Cuidado con eso Bueno, a ver de nuevo Cuidado porque le puede atracar ahí Parece que Marvry puede bajar Mira con la partida Es smash Marvry todavía sobrevive Pero la cosa es que le está poniendo peli aguda Y se agarra Vamos a ver que puede hacer Le da solamente Luma A Usmash No muere todavía Marvry A ver que puede hacer ahora Shefi Y se lo lleva finalmente con ese Usmash La victoria es para Estela y Destello Vamos al 1 Y un poco de... Sobrevive Offline Vamos a ver Porque Marvry cambia Al escenario de Speed Siembro de Palatina Omega Y ahí empieza a molestar Con el Jab Empieza fuerte Marvry Buen Grab Follow up Con Napper Lo está haciendo bastante bien Marvry Ahí se agarra Shefi al borde Buen Knife de nuevo por parte de Mark Más flechas Y de momento la ventaja es de Marvry Vamos a ver si lo puede mantener esta vez No se va a ir Vamos a είναι Vamos a ir Con el Time B No squirtmaslo Yo se escroa a Apper Prens Yas Vamos a buscar en la aula No consigue Pero Chippie consigue Seguir molestado con el Space Ouh Lentiga Ahí con.... Pfff No puedo decir Wkropp Por ignoring Con el Ech No lo entiéras Con el Internet Explorer Está buffado, si queréis poner está buffado Claro, claro Entonces Safari queda mejor, ¿no? Safari Safari está bien, pero tampoco parece mucho Ahí, buen Fetil, se lo carga Ahí intenta agarrar Madre a Sefi Recordamos que podéis crear con el hashtag Smash Afterlife Ahora vamos a ver si hay tweets nuevos en cuanto termine la partida Y buen escudo por parte de Marvry, evitando ahí Más jubleo Buen Knife por parte de Sefi Vamos a ver si puede volver Uff, cuidado con ese Knife Marvry finalmente vuelve Ha tardado muchísimo hacer eso Estaba pensando, empezando a subir por su vida Uy, ese Knife Parece que está usando bastante bien el escudo Marvry Busca el Knife y va a volver Efectivamente vuelve Es uno de los personajes que tiene uno de los subbes más largos Del... del Placel Ahí Sefi que le pega a Nullus Mash Vuelve con el Shite Cuidado con el Luma Full Mash, se lo lleva Y la ventaja de Marvry que ha sido muy reducida ahora 21 a 0% Que empieza muy bien la partida de Marvry Pero luego se desinfla O Sefi que a lo mejor empieza a amar y luego se infla Yo creo que está lo pensado Para que se confíe Estos son Mingames de Urugu Si Dejas que te den y así se piensan que con eso te dan Es todo psicológico No puede bajar Marvry Puede bajar, finalmente baja Ha sido bastante complicado para él Vamos a ver que puede hacer Busca al Vaker, no consigue Buen armador Sefi Busca al Vaker Solamente le da al Luma Ahora si consigue darle a Estela Hasta que se consigue cargar al Luma Tenemos un Grab Death Row Follow up con Upper Tenemos un Grab Uy, cuidado con eso Porque se caen Sefi finalmente vuelve Campea allí un poco para ver si... Está campeando un poco en segundos Hasta que vuelva el Luma, ¿sabes? Así que no tiene prisa Sefi no tiene prisa Vamos a ver porque ahí le pecan con un Nair ¡Bien jugado! Es de más que le da al Luma pero no... Parece que no lo ha movido Ahí le pega de nuevo con el Death Attack Cuidado con la flecha Se roll Dair Por parte de Marvry Busca el Nair Que le castiga la pinta muy bien a Sefi Va a castigarle de alguna forma Y ahí tenemos el Side-B Que se lo carga 1 a 1 Para... Pit sombrío Ah... Bastante serio, ¿no? Este Side-B ahora Es bastante, bastante serio Está bien Está bien porque Antes Es que es morado Con electricidad Y suena muy fuerte cuando te da, ¿no? ¿No? Sí Y no te vas a dar de lejos, ¿no? En cambio ahora Como que pega con el diseño Está bien Está muy bien Lo apruebo Bueno, está... Es un bug que ha tenido Dark Pit Está bien Porque al fin y a cabo Era un personaje que no era malo Pero tampoco era del... De los top Así que... No me parece mal de momento ¡Nair! Por parte de Marvy ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se va! ¡Que viento que lo tira! Busca al Nair Parece que el Luma... ¡Uy! Por poco no se muere Y va con el Side B Busca a Luzmash, Chessy Puede grandear ¡Buen jab! Está teniendo problemas Marvy de nuevo Para volver Al suelo ¡Wow! ¡Atraco! ¡Wow! Atraco tras atraco, ¿eh? Sí, sí, no... Uno con el Wire O otro con el Side B Manos arriba Ahí tenemos un... ¡Dash Attack! ¡Trap! ¡The Throw! ¡Buen follow-up con el Laper! ¡Uy! Busca un segundo Laper Pero el Tire de Sefi ha entrado antes Ahí ha golpeado un golpe con otro Cuidado con este Urmash Vamos a ver si puede volver Vuelve directamente al borde con el Side B Le pega con un Fire Busca al Vaker No consigue conectar ¡Buen Vaker esta vez sí! La Brick necesita conectar este... Este tipo pronto Y ahí tenemos el Desmash Todavía no lo va a matar Que nos puede molestar con las flechas Y ahí tenemos el Unmash Que se lo lleva por encima ¡Uy! Una buena remontada Creo que la ha remontado Una vida entera Que casi no ha sacado nada En esta vida Lo ha hecho muy, muy bien Mark Pero cuidado Porque cada vez que sube hacia arriba Sefi le pone en muchos aprietos Ahí, buen Fire Desmash por parte de Sefi Vuelve directamente al borde Le vuelve a dar Sefi con ese Nair Tenemos el Grab Lo manda hacia abajo De nuevo con el Tap Attack Me quedo con el Backer Oh, que buen Nair ahí en el borde Marvin que vuelve a monstruos Y puede castigar El Landeo Lo castiga bien Como que hace Attack Justo a lo que llegaba Y vamos a ver Vamos a ver Porque Sefi parece que está campeando Los segundos para ver Que si vuelve el Luma Ahí busca el Nair Marvry Lo vamos a notar El Luma finalmente ha vuelto Buena patas por parte de Marvry Esta con el Time El Backer Pero el Luma no se mueve Creo que tiene que sacarle Sobre el 50% para matarlo O simplemente que se caiga por fuera Como es el caso Vamos a ver Si Sefi puede volver Voy sin problemas De la plataforma de arriba Baja sin problemas Abajo Se resetea Al Neutral Cuidado porque lo manda hacia arriba Y bueno Más probar de Sefi Se pone a Mark en ciertos apuros Con este Time B Ahí le pega con el Nair Alguien que se agarra Buen Nair por parte de Mark Aprovecha para cargarse el Luma Parece que Sefi no puede recuperar Ahí tenemos los Roll Sefi que se va Backdrow Vamos a ver si Marvry puede volver Porque Sefi busca el Pipe Cancela muy bien la flecha Buen Nair por parte de Marvry Busta Luzmash No consigue conectar Intenta robarle el borde Y ahí tenemos Luzmash Y se lo lleva 2 a 0 para Marvry 2-1 2-1 Ah 2-1 2-1 Perdón Es que no pienso Luzmash Sobrevive 3 2 1 Bueno parece que ahora tenemos otra vez Dreamland Luzmash Luzmash Por parte de Marvry Ahí buen fire Buen desmash Y la ventaja de porcentaje de 15 De 16% perdón Para Marvry Para un poco más Un poco menos Da igual Son matemáticos Ahí le pega con los Nice Sefi Buen Nair por parte de Marvry Lo agarra Lo manda hacia abajo Follow up Con Aper Está haciendo bastante bien Marvry Ahora en esta partida Bueno Siempre empieza bien Luego Sefi suele remontar La anterior justamente ha sido del revés Ahí lo grabea Lo mata hacia abajo Vamos en el flow up Uuuu Espera la cinta para meterle con un Sain Y Sain Ve leyéndole muy bien el roll No lo mata todavía Pero intenta Está buscando ahí el Gimp Parece que Sefi vuelve sin problemas Ahí busca Grav No lo conecta Buen Dive Uuuu Creo que le ha ayudado el viento Si El Smash Bien cargadito Vamos a ver Marvry Baja directamente con el Backer Wustle Smash Tiene puntilla ventaja Ahora Está en el mismo puestaje Pero una vida más para Marvry Ahora que pueda Sefi Baja con el escudo Marvry Pues Nice por parte de Sefi Otro Night Va a ir Empieza a poner en problemas A Marvry Marvry mueve con el Api Baja muy bien con el Backer Pluma que va a morir Vamos a ver que puede hacer Marvry Más hacia arriba Sefi que busca El Upper Y tenemos un poco Se habilita un poco la partida Y ahí muy buenos match Por parte de Sefi Vamos a ver si Marvry puede volver Porque Está teniendo problemas Para recuperar el Neutral Ahí Muy bien ha vuelto Es Smash Usmash pro parte de Sefi Casticándolo 120 a 32 Vamos a ver si Marvry puede volver Directamente con el Sidebell Borde Recupera La situación Neutral Y ahora tiene el momento Como se ve si puede Buen Usmash Sefi tiene que landear Como sea Landear la plataforma Buen escudo Evita los Backers Y ahí tengo el SideB Que le Rota el escudo Pero con el Luma Que le da Sigue ahí Otro SideB Que se lo lleva Y mata al Luma Ahí teníamos Teníamos la Sefi con el escudo roto Mientras El Luma intentaba protegerlo Fio bastante Hipeante Tenemos el Graf Lo manda hacia atrás Vamos a ver Vamos a ver si puede equipar De alguna forma Marvry Busca el Smash justo En ese frame O esos dos frames Y en Usmash Finalmente se lo lleva leyendo Muy buen salto 3 a 1 para Marvry Marvry se planta en la Winner Final Pin Shombrillo Pin Shombrillo